Es la clase inicial del inicio de la arquitectura y decidimos hacerla en un lugar tan poco convencional como un circo. Es un asunto que tiene que ver con lo que estudiamos los arquitectos, con buscar posibilidades de repente donde no las hay, en espacios que se pueden constituir, en este caso, en aulas, en auditorios. Es una lección estructural, son un ascenso de estructuras maravillosas que uno podría replicar como arquitecto. Estructuras que no destruyen el medio y que podríamos inventar cosas maravillosas pensando en este ejemplo. Bueno, me interesó mucho el recorrido ya que es bueno que se formen espacios para estar al aire libre en el fondo y así podamos croquear y dibujar cada una sus perspectivas respecto a diferentes cosas, en este caso de la playa y del estero y también de la actividad ahora del circo, que es muy recreativo y en el fondo nos hace también conectarnos más con todos ya que uno va hablando con cada persona y dibujando todo el espacio en el que vivimos siempre. El recorrido me pareció muy bueno ya que nosotros habitamos ciudad y no es solo dibujarla de arriba ya que nosotros nos metemos como en cada calle y vemos como aparecen estas diferentes realidades que es como cómo se conecta la calle. Me pareció una actividad súper bonita porque pudimos caminar, tomar sol, ver a los animales en su hábitat natural y fue una manera nueva de empezar las clases. Me parece súper divertida, siento que jamás me hubiera ocurrido hacer una clase en el circo y está precioso, así que súper bien.